El vice ministro de gobernación, el fiscal general adjunto, la procuradora y la contralora general de la república, urgieron a los diputados a aprobar la reforma parcial a la ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito, puesto que mejora herramientas para la prevención y detección de actos de corrupción. Los funcionarios comparecieron ante la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos, donde estudian el proyecto de ley. Tras la entrada en vigencia de la ley contra la corrupción hace nueve años, una comisión interinstitucional conformada por la Contraloría General de la República, el Instituto Costarricense sobre Drogas, el Ministerio Público y la Procuraduría General de la República, realizaron una evaluación de la normativa vigente y con base en ese insumo elaboró el actual proyecto de ley. Concluyeron en la necesidad de adecuar la norma a los compromisos asumidos por el país en instrumentos internacionales, pero además manifestaron que la experiencia de las diferentes instituciones que intervienen en la prevención, detección y sanción de actos de corrupción reveló la existencia de ciertas áreas merecedoras de enmienda. Ana Lorena Brenes, Procuradora General de la República, explicó que los ejes de la reforma son el régimen sancionatorio, la denuncia ciudadana, el derecho a la información pública, las incompatibilidades y el deber de abstención. Enfatizó la importancia de lo que tiene que ver con la protección del denunciante. El tema del denunciante es un tema esencial dentro del eje de una ley o de todo el desarrollo de un país de prevenir y combatir la corrupción. Normalmente las distintas instancias, sean públicas, privadas, periodistas, conocen de actos de corrupción a través de una denuncia. Esa es la información a la cual tiene que llegar. Entonces, para que podamos tener como país un sistema completo, debemos fortalecer el tema de denuncia y debemos procurar mejorar la protección del denunciante. Marta Acosta, Contralora General de la República, resaltó los cambios propuestos en materia de declaraciones juradas. Se están estableciendo mecanismos más expeditos para poder verificar las declaraciones juradas. Actualmente, como les dije al principio, la Contraloría tiene algunos convenios con el Instituto Nacional de Seguros, con la Caja Costarricense, con el Registro Nacional, con el COSEVI, de manera tal que podamos tener controles cruzados respecto de la información que el funcionario plasma en su declaración. Sin embargo, eso no es suficiente. Tenemos que trabajar en más convenios y pedirle la información a las instituciones y en muchas ocasiones no están anuentes a brindar la información. Con estas reformas estaríamos obligando al Ministerio de Hacienda, al Banco Central, a las superintendencias, a darnos la información financiera tan importante para verificar los patrimonios y les estaríamos dando un plazo. El fiscal general adjunto, Carlos María Jiménez, alabó la relación del delito cometido con la sanción propuesta. En términos generales, por lo menos estimamos que hay una correlación adecuada de la sanción penal que se establece con la acción que las personas cometen en infracción de la ley. Es decir, cuando se incrementan las penas, hemos valorado, además de eso, de que sí, que efectivamente la conducta es bastante dañosa, la afectación al patrimonio es bastante cuantiosa, o por lo menos el efecto es grave y que por lo tanto la pena habría que incrementarlas en correlación con lo que existe actualmente y con el Código Penal. El proyecto de reforma parcial a la ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito pretende ayudar a prevenir, detectar y sancionar la corrupción en el ejercicio de la función pública. Gracias. Gracias.